Curso de Química Básica Introducción a la Química Descripción Se denomina química a la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Históricamente la química moderna es la evolución de la alquimia tras la revolución química, 1733. Motivación En el presente curso a distancia se pretende profundizar en conceptos básicos relacionados con química por medio de diversos medios como textos y recursos audiovisuales que el alumno deberá de Estudiar y trabajar Objetivo Describir los distintos modelos atómicos Definir términos usados en teoría atómica Reconocer y utilizar los números cuánticos Desarrollar propiedades periódicas Reconocer los Diferentes tipos de enlace químico Números cuánticos Números cuánticos Material de apuntes Material de apuntes Números cuánticos Configuración electrónica Propiedades periódicas Propiedades periódicas Estas propiedades van a caracterizar a los elementos que forman la tabla periódica y veremos su comportamiento en los grupos y periodos respectivamente. Curso de química básica Diagrama de temas Tabla periódica de los elementos Tabla periódica de los elementos Enlace químico Objeto digital para el aprendizaje Cómo se unen los átomos Libros de química Accesorios de química básica Objeto digital para el aprendizaje